Si quedamos todos, que si no puede echar mas para atrás hartisimo Que bueno se fue de pozo Tiene segundo o no No igual para los que estamos, que no nos van a ver Es que ya tomando Pues sube, pues sube Albeiro Espere que llego otro para la foto Que bueno las enviamos ahi todas Que ahora un piti, mas o menos Aunque no, no es asi el piti Ah si ah? Ah si ah? Ah, pero no coste Que otra? Y nesta pensando en calera Y no esta pensando en calera Estan burritos El que sigue? En llorarnos otros Salimos todos y ay yo como que no sali y estas de los reflectivos que tambien quedaron una nota el reflectivo parecia no ya se la puso al revves para que no si la me dio por las botas como es? es ambiental dijeron? esta baila si se han dado a las escaleras o no? quien se le puede subir? que creo que es mas lanzero ay no maria No he tocado las escaleras Uy, este más, casi sube Bien, bien, bien Que en el segundo intento se la sube Sí, sino que me quenció bien Ya se las baja Ay, marica, lo vi en el piso Toca más rápido eso, Alejo Es que ya se queda En el último es que se queda Toca botar ahí El cuerpo hacia adelante No sé qué hacer ahí Otro intento, otro intento No, es que me dijo Ah, bueno, ahí sí baila Casi, casi Vale, listo Ah, cuántas errores no? que yo no lo hago porque me dices el pinta ah Marija que... intentalo otra vez como que tocas la toa que haganle que yo me voy de ultima por si me voy de cuada no me mire nada uy casi se rompe este testico casi rompe casi con buena velocidad uff eso pero mas velocidad y mas fuerza le cuento que me va pellizcando un viejito subiendo si se va lastimando una otranita si porque me quedo yo que voy por...